Este domingo 15 de septiembre los ciudadanos de Florencia en Caquetá podrán decidir en las urnas si le revocan o no el mandato a su actual alcaldesa, María Susana Portela Lozada. Se recomienda a los ciudadanos verificar previamente su sitio de votación, tanto en la página web de nuestra entidad como en la Registraduría Especial de Florencia, así como en puntos de información que tendremos dispuestos para ese fin. Hay que advertir que los ciudadanos deben comparecer con su cédula de ciudadanía de última generación, esto es la cédula conocida comúnmente como la amarilla con hologramas, y asistir en forma temprana para evitar colas y pérdidas de tiempo. La votación de revocatoria de mandato de la alcaldesa de Florencia, Caquetá, se llevará a cabo este domingo 15 de septiembre de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Para que la revocatoria prospere, se requiere que en la Jornada Democrática se registre una participación equivalente al menos a 30.756 sufragantes y que la mitad más uno de los votos sea por el sí.